La Esclerosis Múltiple No me extraña que a la gente no le gusten las personas como usted. ¿Podría usted temer por su matrimonio? Bueno, más allá de que podamos encontrar otros temores, otras ansiedades, me preocupa que usted pueda sentir que su marido está menos cerca de usted, menos comprometido, o que incluso pudiera dejarle, puesto que usted ya no es la misma persona que tú. Me gustaría escuchar cómo llegó a tocar el violonchero. Así es que me agarré a lo único que tenía, la música. El chelo no es mi trabajo, no es una forma de vida, es donde yo vivo. Porque el propósito de la vida, señor Abraham, es la vida en sí misma, la lucha por vivirla. Ayer regalé Pichello. No tengo tiempo ni inclinación para ello. ¡Vamos! ¡Ha sido usted quien me ha refletado sus pastillas, por el amor de Dios! Yo no había pensado que estos fueran los métodos más efectivos para ayudar a la gente que está sufriendo, porque yo, repito, ¡yo no! ¡Le exijo que me ayude a luchar contra ella! ¿Qué es esto? ¿Qué coño está pasando? ¿Qué me está jodiendo? ¡Me están jodiendo, ¿no? ¡Todo está perfectamente bajo contra mí, Dios mío! ¡Dios, Dios! ¡Nunca podré tocar el chelo otra vez!